¡Suscríbete al canal! Y unos pocos cutreríos. Empecemos con un remake, estoy hablando de Dead Wish, del director Eli Roth, cuyos otros trabajos incluyen, Cabin Fever, Caníbales, El Lado Oscuro del Deseo, y La Increíble Hostal, el filme es protagonizado por Bruce Willis, quien nos da su mejor interpretación en los últimos años. La película original me gusta mucho, es uno de los thrillers de crimen más efectivos en el cine de los 70, su éxito creó a varios imitadores, como El Exterminador y otros filmes de Vigilantes de la Era, estas películas se volvían cada vez más locas, incluso la misma serie de Dead Wish se convirtió en una parodia de lo que era inicialmente. Dead Wish, del 2018, es una mezcla perfecta entre los filmes tontos de explotación, y la seriedad semirealista de la original, inclinándose más por la ridiculez, pero siendo consistentemente entretenida. Puede que sea algo cliché en momentos, puede que no tenga las mejores actuaciones por parte de secundarios, pero debo decir que está bien dirigida, no se vuelve tediosa en ningún momento, Eli Roth supo cómo llevar la película, y justo cuando piensas que se volverá lenta y cansada, Eli Roth juega con tus expectativas y te sorprende. Esta es la primera cinta de Eli Roth que no es de terror, pero ciertamente no es la primera en ser sórdida y violenta, para ser una cinta mainstream, Dead Wish contiene algunas escenas gráficas y realistas, que van a satisfacer a más de un amante del gore. No es increíble, no es la mejor de la serie de Dead Wish, pero está por encima de casi todas las secuelas, la recomiendo bastante, fue una sorpresa agradable. Rampage, del director Brad Payton, conocido por películas como San Andrés, Viaje al centro de la Tierra 2, y El Exterminador, es ligeramente divertida. Ahora, recientemente hemos visto más películas de monstruos gigantes, al menos por parte de Hollywood, tomando en cuenta que anteriormente no se veía mucho esto. Es tan estúpida como uno se imagina, La Roca es un actor decente, tiene algo de carisma y trabaja muy bien con los efectos por computadora que lo rodean. Cuando se trata de escenas dramáticas o con demasiados diálogos, Rampage lo hace de manera mediocre, de no ser por las grandes escenas de destrucción, puede que no la hubiera aguantado, pero aún así, ver a monstruos por computadora destruir edificios por computadora no es tan divertido como suena. A diferencia de otras películas de monstruos gigantes, Rampage sabe que es una estupidez, y trata de aprovecharlo lo más posible. Uno puede pasar un buen rato, si buscas acción sin pretensiones, esta película será para ti. Algo curioso que quiero decir, es que es mucho más violenta de lo que pensé que sería, con miembros siendo arrancados, sangre por las paredes de una nave espacial, y devoramientos en pantalla, todo eso siendo PG-13, es algo que uno puede disfrutar. Nos despegamos un poco del cine mainstream, y llegamos al cine de bajo presupuesto con The Rake, una película de Tony Walsh, conocido por filmes como Hyde in the Hog, y es mi fiesta y moriré si yo quiero. Según parece, la cinta está basada en un creepypasta o algo por el estilo, la verdad no lo sé, ni me importa, pero esta imagen si es algo inquietante. La película es mayormente mala, la historia, los personajes, la dirección, el guión y la edición son deficientes, algo que ya me esperaba, al ser cine cutre de bajo presupuesto esto es algo normal, para ser honesto no es tan terrible. Si uno se pone a compararla con otras películas, y algunas de las actuaciones no son tan malas, suelen ser medianamente decentes. Lo mejor del filme son los efectos especiales, el gore y el monstruo son increíbles, uno puede ver a donde se fue el presupuesto, y valió la pena, estas escenas junto con una mejor película tienen un potencial muy grande, que difícilmente se ve en el resto de la cinta. No se las puedo recomendar, solo si puedes esperar para ver las escenas con el monstruo, tendrás que tolerar lo demás. Una cosa más, también vi Babes with Blades, una película de explotación de fantasía post apocalíptica, y es muy mala, no tiene buenos efectos como The Rake, no es graciosa de lo mala que es, no tiene mucho que disfrutar, todos los actores se toman esta película muy en serio, a pesar de ser claramente una cinta incompetente, pudo ser mucho peor, pero es poco interesante, no recuerdo mucho de la película, y por eso no puedo dar más detalles de ella, solo recuerdo que fue una experiencia miserable. Bueno, eso sería todo por este video, puede que en algunas semanas hago otro hablando brevemente sobre estrenos. Espero que les haya gustado el video, dale like, comenta y suscríbete para más reseñas y tops a películas de terror y de culto. Denle like a la página de Facebook, y visiten Vulture Entertainment para ver películas cutres. Si quieres que hable de una película o de un tema, dilo en la caja de comentarios, pero recuerda que es solo una recomendación, por lo que puede que no la haga, o puede que tarde un rato en hacerla. Sin más que agregar, me despido. Y mañana, Martin Sheen, stars en la...